La Iglesia de San Juan No te prometo una moneda de plata, ni una moneda de 10 Lo que sí te prometo es danzarte hasta que se me reviente de los pies La Iglesia de San Juan No te prometo una moneda de plata, ni una moneda de plata, ni una moneda de plata No te prometo una moneda de plata, ni una moneda de plata, ni una moneda de plata No te prometo una moneda de plata, ni una moneda de plata, ni una moneda de plata No te prometo una moneda de plata, ni una moneda de plata, ni una moneda de plata No te prometo una moneda de plata, ni una moneda de plata, ni una moneda de plata, ni una moneda de plata No te prometo una moneda de plata, ni una moneda de plata, ni una moneda de plata No te prometo una moneda de plata, ni una moneda de plata No te prometo una moneda de plata, ni una moneda de plata No te prometo una moneda de plata, ni una moneda de plata No te prometo una moneda de plata, ni una moneda de plata Madre mía de Guadalupe, sacudida Estadeo, señor de la misericordia y madre mía, ya venimos, ya danzamos, y su bendición, todos de rodillas la esperamos. Señor de la misericordia, San Juditas Estadeo, Madre mía San Juan, Madre mía de Guadalupe, que viva la Santa Iglesia, también los diez mandamientos, que viva el altar mayor, donde se encuentran todos nuestros santos, manifestándonos su amor. Señor, roguemos con devoción que destierren los errores y que a pesar de los traidores, que viva la religión. Madre mía de Guadalupe, que viva la religión. Madre mía de Guadalupe, que viva la religión. Madre mía de Guadalupe, que viva la religión. Abre María Purísima El pecado original concedido ¡Sí! ¡Zaragosa! Abre María Purísima El pecado original concedido ¡Sí! ¡Vincericordia! ¡Sí! 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 ¡Óplica! ¡No se ríe! ¡Abre María Purísima! ¡Sí! ¡Vincericordia concedido! ¡Dale nuestro, que estás en el cielo! ¡Hanificados, seas tu nombre! ¡Venga, nosotros, tu reino! ¡Dáganos tus voluntades en la tierra como en el cielo! Vamos todos a parte cada día Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Que viva la misericordia Viva el Sagrado Corazón de Jesús Que viva Que viva San Julio Santadeo Que viva Que viva Nuestra Señora de San Juan Que viva Que viva Nuestra Señora de Guadalupe Que viva Viva Cristo Rey Que viva Viva Cristo Rey Que viva Que viva Cristo Rey Que viva ¿Quién vive? Cristo Y con Cristo María 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 ¿Quién vive? Cristo Gloria 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 Victoria Viva Cristo Rey María Fuir Poir ¿Qué voy achar? Viva اي Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.